Puede sonar algo independiente, más bien porque vos estás algo intrigante Por tener intriga, intriga en este ángel Y temer a dudar en este presente Escucha mi radiación, que te radiación Te sale en la radio, yo lo mato, gato, está tu maldición Como clavan este clap, a vos te saca y te mitean este trap Mientras clavas barrafada, hay corazón, vamos Está desgarrado, está acelerado, está recagado Medio tolondrado, está perdido, mi amigo Tu partido está partido, ¿entendés tarado? Vamos a hacerlo algo, estás algo atrás Toma con tu calavera y tu cara, a ver a ganar la competencia Hermano, vamos, vamos a la ver rapa Cada vez que te derrapa, bueno, no se la ver rapa Para mí no tiene la clave, la llave en contra Por eso acá se pierde, este es un tonto Solamente quiere ser elocuente y nada coherente Que me cuenta, no se la... ¡Cambio! Lo que pasa es que este guacho se espanta y se va Porque vos sabés, tengo más ración que una planta nuclear Y te digo, que puedo ser sincero Te hablo de planta nuclear Y él es más pelotudo que Homero ¿Qué pasó? Joachín, sabés que yo soy primero Porque te digo algo Mucho de vos espero Mucho de vos espero Pero sabés lo que te caga Que le acerica el fanero Eso es lo que pasa La verdad es que yo soy el postre No puedes rapear conmigo Es normal que el estilo de este Yo lo no note Yo lo no note Claro que sí Y como el padre Wanda dice De luna y me rockero en el postre ¿Qué flasha, Wachín? ¿Sabés que yo no matengo? ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Sabés que yo en fin te prevengo? Te puedo matar Yo te puedo dejar mi rengo Te digo, que soy sución En la compa y no me dejo ¡Tiempo! ¡Lavo, clani! ¡Va, Sprux! ¡Libre! ¡Bob! 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 ¡No! ¡Hey, hey, hey! Sé que lo algo no suena irónico Vamos a hacerlo rapear Dije que de la planta opinada Y también el primero Es el primero en los desechos Tóxicos Así como te cabe My bro Quieren la llave No vas a pasar Contra mí ¿Querés hacerlo bien? Y termina saliendo mal Yo chequé el rap Agarro también intercalo Te pego en la sien Yo no sé si rapeo bien Pero sé que vos estás malo Es un regalo ¿Lo ves? Como vengo La rima te intercalo El primero que está en el podio Y se gana el odio Mientras yo lo recago ¡Cambio! 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 Ya, vaca, 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 vaca Dicen 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 ¿Saben lo que pasa? Yo no le tengo misericordia Yo no le tengo misericordia ¿Qué pasa? ¿Qué me dices? Que yo soy la radiación Soy el ojo de seis peces Vos solamente la discordia ¿Qué? No puedes rapear conmigo Sabes que en la rima lo hago Esto es sincero Que me quieras venir a rapear a mí Sabiendo que soy el más rapero Porque tu vieja te dijo Ponete a Antonio, habla de radiación Yo más potente que una barra de plutonio Claro que sí, lo puedo hacer en free Sabes, yo tengo el sonido Te miro a vos, me parece que estás muy perseguido Sabes lo que pasa, es que vos sos la decepción Y de sustancia la representas el Juan Sebo Tiempo Aplausos Jurado, 3, 2, 1 Replication Un minuto 20 Empieza que termino Sabes lo que pasa, es que la rima lo hago Y sabes que, en la rima esta es histérica Ey, yo represento la América Vos sos como blog, sos el capitán América Seguramente van a la pear tu gente Vamos a ver acá quien se la aguanta Es que es inocente Ey, el rapero este dice que de mucho me espera Pero yo cuando te preguntaba como nunca Me faltaste como siempre Me faltaste como siempre Sabes lo que pasa, es que vos no podés llegar a mi mente Vos sos un inconsciente Que te vas a pinchar el dedo Vas a dormir como la bella durmiente Seguramente este no tiene elegancia Este eres química Pero esto es física y sustancia Vamos a hacerlo de quien tiene la tolerancia Lo mío no son la droga Broga, esta es la sustancia rítmica ¿Qué pasa? Que me querés copiar Con las métricas del litílago ¿Querés espantarme? ¿Sabes? Voy a matarte Soy el francotirador Que no le tiembra el pulso al apuntarte Realmente este no come consuelo Van aspirador El chor tirado Y te vas para el suelo Negro vamos a hacerlo bien No te metas al terreno Esto es ajeno Esto son textos de lo bueno ¿Sabes lo que pasa? Es que mientras vos querés volar para el cielo Yo en el under vengo Por eso estoy en el suelo ¿Qué pasa? Que en la rima no tenés cultura Vos estás en el suelo Última Bueno, soy inteligente Más bien hablándome a mí De que querés ser consciente Pero no podio Es que no alcanzo a tu mente Te aterraron desde el cielo Por el corto de tu plazo Tiempo Aplauso Bravo 3, 2, 1 Pasa Sprux